Bueno, este desayuno de medios o rueda de prensa, como se llamó, tenía como propósito informar a los medios de comunicación e invitar a toda la ciudadanía, no sólo de las principales ciudades de acá de Norte de Santander, sino del departamento, que mañana, viernes 24 de julio a las 10 de la mañana, es la cita para hacer la inscripción de nuestra candidatura a la gobernación de Norte de Santander. Este proceso o momento de inscripción arranca desde las 7 de la mañana en el Parque Santander. Nos vamos a concentrar desde las 7 de la mañana, vamos a hacer unos actos simbólicos de avales, de entrega de avales del sector popular y de los partidos y vamos a hacer un hermoso recorrido en bicicleta, en patineta, caminando desde el Parque Santander hasta la registraduría y de allí, luego del proceso formal de inscripción, también vamos a hacer otro recorrido hacia el Teatro de la Cascada del Malecón. ¿Con qué movimientos políticos o partidos se va a inscribir, doctora? Bueno, a nosotros nos han dado el aval dos partidos políticos, el Polo Democrático y la Unión Patriótica. Esperamos mañana entonces hacer una inscripción de candidatura en coalición de estos dos partidos políticos. Queremos hacerle el acompañamiento a través del canal Metro Televisión. Queremos que salude a la comunidad municipal y a Rosario y a los patios que hasta ahora la sintonizan. Bueno, yo estoy muy agradecida y muy emocionada con el trabajo que podamos hacer en los patios. En este proceso de construcción programática hicimos un encuentro el martes pasado en Villa del Rosario. Tuvimos la participación de casi 90 personas que acudieron a esta invitación amplia para darnos a conocer sus propuestas, necesidades y problemáticas del municipio. Entonces yo creo que hay una gran necesidad y una expectativa de los sectores sociales y populares. Entonces ojalá cuando iniciemos ya el proceso de campaña que legalmente podamos empezar este diálogo con la gente de convencerlos de apoyar el programa de gobierno que construimos con ustedes mismos. O sea, con la gente y con las voces de Villa del Rosario se construye el programa de gobierno para que nos apoyen. Bueno, doctora, nos encontramos mañana. Listo, muchas gracias a usted que lo conocimos ese día en el cubrimiento y esperamos que la gente a través de este importante medio que es muy cercano, es municipal, no hace parte de esos grandes medios masivos a los que es muy difícil acceder por los costos. Entonces sí, esperamos ojalá que nos acompañen mañana para que la audiencia Villa del Rosario que no nos pueda acompañar físicamente vea el proceso de inscripción. Gracias. 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 Gracias.